Música A continuación cerramos la participación de los talleres de danza clásica y folclórica del taller de danza infantil y juvenil de la Casa de la Cultura. Con este carro alegórico integrado por los distintos niveles. Fuerte el aplauso para todos ellos. Un fuerte aplauso al promotor o un representante de la liga para recibir el reconocimiento por su participación en manos de nuestro presidente municipal. La Escuela Justina Juega Ramírez. Miren a la muestra de taekwondo que se llevará a cabo en la plaza principal de Tecolotlán en unos momentos. Música 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 Música